Hola, soy Bruno y hoy te enseñaré a configurar tus cuentas contables en Book. ¡Vamos! Lo primero es ir a la configuración general de Book. Aquí encontrarás la opción cuentas contables. Desde aquí verás las cuentas contables para los conceptos como ítems, créditos y sobretiempo. Para crear una cuenta contable debes hacer clic en crear cuenta contable y llenar la información requerida. Podrás darles el nombre que quieras, ya sea con números, letras o alfanumérico. Podrás también seleccionar que salgan en modo resumen o detallado en tu comprobante contable. Al crear tu cuenta contable las verás desde acá arriba y desde la columna ítems podrás asignarle los distintos saberes o descuentos que correspondan a esta cuenta contable. Verás que algunas que vienen por defecto de Book. A estas les podrás editar número y formato si lo deseas, pero no el nombre. Aquí encontrarás todos los conceptos básicos de remuneraciones que no son ítems. Recuerda que también puedes hacer esto masivamente desde los importadores masivos. Revisa dentro de la sección modificadores y encontrarás la plantilla datos cuentas contables. Desde acá podrás crear masivamente tu plan de cuentas contables. Y encontrarás también la planilla Asignación de cuentas contables. Con esta podrás asignar ítems a cada cuenta contable ya creada. Para ambas debes descargar la planilla, llenarla y luego cargarla desde el importador correspondiente. Si tienes cualquier duda no olvides consultar con tu Project Manager o SAC. ¡Eso es todo! Ahora podrás crear todas tus cuentas contables. ¡Gracias!